Lo único es el corte, ¿sí? Vamos a comenzar con el corte más interior, vamos a comenzar con el corte más interior. Por favor, en la página 57, en la página 57, sí, o sea el final es el final, ¿se dan cuenta de que hay un montón de cortecitos o no? Sí, por favor, ¿serían tan amables de encontrar la letra O? ¿Serían tan amables de encontrar la letra O? ¿Sí, no es cierto? Sí. Entonces, lo que sucede es de que este corte es más interior y el 29 es más superior, pero estamos cambiando ahora, ¿qué cosa? A tórax. Tenemos que comenzar con desarrollo cardiovascular, ¿sí? La siguiente clase es cómo, bueno, lo que le importa de esto es de que el corazón en el principio eran dos tubitos que luego se fusionaron y que luego dan origen a las cavidades, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿no sería más fácil dejar los dos tubitos y ahí no van a ponerle las válvulas? No. ¿Listo? En primer lugar son dos tubitos, luego se vuelve un tubito y luego las separaciones se conforman, ¿por qué? Tienen que llegar células de la cresta madura. ¿Listo? Tienen que llegar células de la cresta madura, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí que tenemos todo, todo el cuerpo, ¿de quién? Del médico, que está ahí en el salto. Y acá tenemos un trocito de la orejuela. Esta zona de aquí es la más importante donde vamos a poder ver a la cava, a la lunar, a la arena ácidos, a la arena ácidos, pero yo sé que no se ve muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. De esto de aquí es lo mismo que ya hemos visto. Por ejemplo, si yo tengo aquí la médula espinal, ¿puedo tomarla en las partes o capas o no? Sí, o sea, esto ya está resuelto. Si yo pongo aquí en el alba lateral los cartílagos, ¿quedan esos? Porque en los adultos se llaman apófisis, pero en esta época, arcos. En esta época se llaman arcos. Entonces, aquí yo también les puedo poner lo que les he enseñado a la lámina, no, ahí está el detalle, ¿sí? Entonces, quiero que se reconozcan por favor al pulmoncito. El pulmoncito tiene una forma diferente al pulmoncito de la dulce. El pulmoncito de la dulce es muy el composito, ¿no es cierto? Todos los albelitos están resíos. En cambio aquí está más denso, ¿sí? Y vamos a reconocer que podemos tener los bronquios. Algo en la de las láminas y de justo los bronquios abiertos, ¿sí? Y ahí por ejemplo los puedo poner, es un bronquio primario o secundario. La diferencia es hacia dónde se dirige, ¿no es cierto? Pero eso depende de cuánto grado de exigente acogamos. Esta zona aquí es la zona más importante y que la vamos a ver mejor en la junita 29, porque estamos un poquito más acogida. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar de la parte posterior que usted dice acogos. Los musculitos que están pegados a los arcos neurales, ¿qué cosas son? Epimélicos. Muy bien. Entonces ahí también voy a distinguir las capas. Sí, yo puedo poner ahí mi dedito y eso sería amarillito al centro. El conducto del pente, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ir avanzando. Esta zona de aquí la vamos a ver más grande aquí. ¿Y qué es lo importante del corazoncito? En el corazoncito vamos a reconocer el ventrículo que no se pueden confundir, ¿no? Un músculo gordito y exacto. Pero en la aurícula vamos a ver dos porciones. La porción vista y la porción trabejo. ¿Está bien sencillo por qué? Los musculitos están ingresando a la aurícula y están rectos. En esta zona, en esta zona que está flanqueada por los pulmoncitos, tenemos que ver varias estructuras. En primer lugar, tienen que reconocer que no saben si están mirando el corte de arriba o están mirando el corte de abajo. ¿Por qué? Porque como las gamitas están flotando, ¿cierto? Puede ser que hayan tocado mi pista de arriba o si no, mi pista de arriba. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar a la aurícula. Ellos son ustedes especialistas, ¿cierto? Una gruesa pared bien redonda. Y entonces, si aquí está el cartílago, si aquí está el cartílago, ¿para dónde está anterior y para más posterior? Muy bien. El cartílago está hacia la zona posterior. Entonces, las venas las voy a buscar hacia la zona poste. Luego me vienen y me dicen que el ácido está por acá. Entonces, no puede ser, ¿no? Muy bien. Ubican la aorta y luego ubican el cartílago. ¿Sí? Entre esos dos, al ladito de la aorta voy a tener a la hemiácidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ladito de la aorta está la hemiácidos. Porque van a ver, inclusive, que en dos láminas contiguas, la aorta está para un lado y no está para el otro lado. Lo que importa es que la aorta está al ladito de la hemiácidos. Y enfrente voy a tener al esopago. El esopago tiene un tejido muscular más laxo, no es tan redondo como la aorta y lo más importante, está flanqueado, es decir, tiene como dos guardaespaldas bien grandes que se llaman décimo par. ¿Listo? Ahí está un décimo par y aquí está el otro décimo par. Ahora, aquí en el esquema no han sido tan generosos como el décimo par. El décimo par es bien gordito, bien, bien gordito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si me dicen que esto es aorta, yo veo ahí a los dos nervios vagos. Entonces, ¿quién está al ladito del esopago? La vena ácido. Lo quiero que toco al revés, no importa. La aorta está con la hemiácidos y el esófago está con la hemiácidos. ¿Qué más tenemos que ver? A la tráquea. La tráquea tiene cartílago, ¿sí? El cartílago de la tráquea no es completo, ¿sí? Porque están viendo que está peladito al esófago, ¿no? Sobre todo esta parte de aquí no va a tener cartílago en el adulto porque el cartílago de la tráquea es así. De tal manera que cuando se cierra la tráquea siempre va a mantener una buena rosa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reconozco la tráquea? Porque tiene cartílago, ¿sí? Y aquí van a ver a las arterias pulmonares. ¿Más parecen venitas o no? Sí, ¿cierto? Pero lo más importante que os se me reconozca esófago con vaga, ¿cierto? No lo van a confundir con la aorta. Y la presencia de los pequeños cartílagos en la tráquea, ¿sí? Y luego abrimos. Aparte, brisa y parte de la tráquea, ¿sí? Por favor, revisen esta laminita bien y luego ya vemos a la veintiocho. Yo voy a prestarle a la veintiocho para ver la espalda.